Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy le daré diamantes por kill a Craig Gamer No me lo creo Antronix va a ser el coach intelectual de la partida Y Craig tendrá 3 intentos Son mil diamantes por kill, así que tienes que pararte duro para llevarte buena pasta ¿Estás preparado chamo? ¿Jugando en tablet, eh? Estoy más que preparado, aunque no haya jugado en más de 2 meses What the fuck Ojito, eso me beneficia Suscríbanse a todos los canales y dejen un buen like ¡Y empecemos chamo! Ok cracks, ya estamos aquí en la primera partida de Craig ¿Dónde vas a caer chamo? A ver, espérate, espérate, no me desconcentres porque yo creo que voy a caer ¿En dónde? Observatory Observatory, ok, ok, bueno Vamos para allá Caída peligrosa, eh, pueden haber muchísimas kills ahí Como puede ser la muerte instantánea chamo Tú concéntrate, yo aquí hablo con Antronix y todo, tú párate duro Aquí Donato y yo vamos a estar analizando tu modo de juego hermano Pero me gusta que tiene la mascota ahí con Vina, eh, con el trajecito Lo que no me gusta es que es el que da hielos, bro, no da velocidad de caída, Craig Así que cayó en la quiebra, Craig, empezó mal, eh, Craig ya cayó Solo viene una persona, solo viene una persona Una persona que ya debe estar amada hasta los dientes Vale, tengo que decir algo también y es que no he agarrado el iPad desde la última vez que jugamos en directo ¿De verdad? O sea que está frío como un hielo Así es Ok, a ver, entonces unas 5 kills serían como 300 kills, ¿no? Para mí A ver A ver ¿Cuántos diamantes son? ¿Cuántos diamantes son? ¿Qué vas a dar? 1.000, 1.000 diamantitos por kill, eh Está muy bien Sí Igual solo usas un skin, ¿verdad? Pero bueno ¿Qué te vas a comprar si nada más tienes el criminal verde? Siempre lo usas, pero Craig parece duro Pues había uno y tuviste la oportunidad de haberlo buscado ¿Por qué? Porque podías revivir Ahorita lo busco Pues se te va a acabar No sé cuánto tiempo queda, pero... Vamos 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 Gente, nosotros no escuchamos nada, así que no sabemos si hay pasos o qué Necesito que prendas el aire porque mira ¿Estás sudando? Estoy sudando Ay, chamo Primera partida, vas a jugar con el aire apagado, Craig Hasta que te maten, ahí me paro y lo prendo Yo no me muevo esta silla hasta que tú estés muerto Vamos Así que que se pare duro, eh En esta de aquí voy a ir todo, Rush Encuentro uno y voy a seguirlo, no voy a cambiar nada Pero me gusta que ahorita en este inicio de la partida, ok, no hay gente Pero tiene la oportunidad de lootearse bien y planificar bien cómo va a manejar la partida, hermano Sí, ya van, ¿cuántos minutos de partida? ¿1 a 5? ¿4? Sí, yo creo que es bueno, es bueno que haya looteado y que no haya habido gente Pregunta, ¿en qué rango estás, Craig? En heroico En heroico, ajá, ok, ok, partida en heroico Gente ¿Gente? Primer combate se viene, Craig Se concentra Ay, 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 la sonrisa de Craig, eh La sonrisa de los nervios Yo sirvo para poner nervioso a la gente, así que cuidado, eh Ojo, Craig abre la boca y dice Uy, 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 cuidadito ¿Qué fue? Uy, al frente Primera kill, no me lo creo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Pero, ojo, porque le estaba disparando a otro ¿Para qué le digo? ¿Para qué le digo? ¿Para qué le digo la estrategia? Que yo soy el duro de las estrategias Bueno, ¿y yo para qué me quejo si yo no voy a pagar? Que hagan lo que quieran a la gente No, tú apóyame Yo debo cuidar mi cartera, Craig Estamos en un momento complicado Mira, yo como buena persona le puedo aconsejar algo a Craig Para que tampoco esté tan bañado este pedo Tienes casco al 1 y tienes 400 monedas, Craig Yo creo que sería bueno invertir en un casquito Es correcto ¿No lo utilizaste al tipo que mataste? No Se le olvidó La zona Esa zona da cosquillas Pero me fui, no Los nervios, eh Parece que no, pero te atacaron los nervios, Craig ¿Estás sudando en serio? Pues yo no veo que estás sudando ¿Estás sudando, maestro? No, quilo, Craig No Un poquito, poquito No, Craig tiene todos los... Yo cuando jugué con él en dúo El loco se paraba duro ¿Qué hice? Los rushaban de a dos y los mataba En una se metió por fuera de zona Y mató a un dúo y me revivió O sea, imagínate Estaba caliente, estaba caliente en ese rato ya Pero bueno, chavo, no te calientes, por favor, Craig No, me acabo de dar cuenta que tengo habilidades de PvP ¿Loco? Ya valió madres A ver, a ver, ¿hacia dónde vas? Que te quedan 22 kills, 22 mil diamantes más, eh Yo siento que le voy a meter un francazo en la cabeza así brincando Que pasa una vez cada cinco años Mira, paredes tiene Yo creo que si ahorita le disparan se puede proteger Aquí el problema, muchachos, es que la zona sí queda lejos, eh Oye, es puro campo abierto, es la zona peor creo para correr La de Club Tower y Biomasactic, peligroso Aplicado y encima con cinco paredes ahí te agarran del reactor y de la L de arriba Y te ponen la pijamita, maestro Y a mi mil criminal a descansar, Crick De verdad, eh Pero bueno, mira No, Crick, ¿cómo te fuiste para allá? Loco, ¿te acuerdas de unos streamlipers que nos salieron por ahí? Que nos reventaron Pero nos hicieron TikTok Sí Ojo, si gana a la primera ¡Gente! ¡Ah, la bestia! Lo salé Lo mufe Buena, bro Puso la pared rápido, eh Viste que CREX hace el manco, pero tiene los poderes ¡Ay, le explotaron! ¡Hala! ¿Qué tiene Álvaro ese o qué? Se prendió Voy a ver esta pantalla ¡Uy! Sí, se está pagando duro, eh Se está pagando duro, Crick Demasiado Lo rushea de frente, no le importa nada No, no, no Hizo bien ahí el bait ¡Houdini! ¡Ahí está! ¡Te dio la vuelta! Se la hace ¿Qué le pasa a tu pin? A mi pin A mi pin-pong ¿Al pompín? ¿El de atrás se murió o qué? ¡Se murió de atrás o qué? ¡Mata, Crick! ¡Oh! Pin-pones un tore Muy guapo y de tore ¡Ojo! ¡Loco! No, es que el de atrás ¡Pero el de atrás se murió eliminado! ¿Puede ser? No me entiendo nada ¿Y mi otro kill? ¿What? ¿Cuál otro kill? El que se me fue ¿Se fue? ¡No! Tiene Franco ¡Franco! ¡Franco! Se nos va, Crick No, no, no Se nos va a creer En la primera partida Se nos va a creer ¡Bueno, Crick! No te confíes Ahí te deben estar Te deben estar cazando Te deben estar esperando Ahí lo van a matar ¿No querés comprar nada En la tienda morada, Crick? Tenía para comprarse Literalmente una casa, bro Está bien Dos kills Porque yo confío Que en la última zona Probablemente se vengan Todas las kills, bro Así que No te confíes, Donato No pienses Que la tienes que ganar Yo siento que la van a matar, maestro Bueno, en esa monster Te puedes ir Yo huelo Yo huelo que la van a matar, Crick Vamos que Ando full concentrado Ojo, quedan 10, eh Yo creo que llegas a la escuela Y te bajan mi Crick No, un poquito más Un poquito más En zona, en zona, en zona En zona, en zona Crick Estoy teniendo un poquito de suerte Parece que vi uno por la izquierda Bueno, muchachos Está entrando a Puchilo Cuidado, Crick Se prendió esta m***a Yo veo que te bajas ya Sí, sí, sí En efecto, Crick Mira, a ver Consejo que no debería darte Vete a la casa que está en la tienda No te lo debo dar Porque es muy buen consejo Tú, lo revientan Hay uno arriba esperando ¿Qué? Cuidado ahí Ay, la tienda de la muerte, maestro Chips, ponte chips Yo soy bueno Yo soy bueno Porque yo sé que si es la gana Acá Acá Acá, bará La táctica del Te ignoro por completo Te vi, pero te dejo en visto De eso me gusta Me gusta O sea, me enviaste un audio De 17 minutos Lo escucho, pero no te respondo No, se lo ganaron No puede ser, loco Ay, loco Momento de detención, maestro No, pero cree ¿Quién eres, loco? 3.000 diamantes Ahí está Le tocaba Le tocaba Le tocaba Y se va a dar Increíble No te lo creemos No, ¿cree que tiene la suerte? ¿La suerte? ¿La suerte? Dios está Dios está detrado En esta partida Vamos Se viene el francazo De 1.100 Por favor, por favor Que 3.000 diamantes Son 3.000 diamantes Estamos en una época Complicada ¡No! ¡Cree! ¡No! Cuidado Le estaban disparando De atrás a ese Pero, a ver Mi instinto de Buen compañero Le digo todo ¡No! Es que yo no Lo dije Lo estoy diciendo ¿Qué pasó, loco? Lo dije Me mató un bolsito Te mató un bolsito, Grick Te dije en la espalda Y dije Mi instinto de buen compañero Porque lo quiero ayudar Y te mataron Bestia, loco A ver 4 kills 4 4 kills 4 Ok, bueno Esa fue tu primera partida Vale Te quedan dos Te quedan dos Puedes escoger Si vas a poder escoger Entre las tres ¿Cuál es la mejor? Ya estoy calentando Ok, tuvo buena Gente Segunda partida de Crick Y ya están disparando En Clock Tower Ojo, cara de concentración De Crick Crick está muy concentrado Crick No sé si esa cara Le dé poderes o qué Pero tiene tremenda MP5 Y una Paranepes Es buena La Paranepes Creo que está en el meta Pero bueno Vamos a ver Cómo lo hace Crick Yo creo que Uy No me lo creo ¡Oh! ¡Ojo! Vamos, loco Y esa suerte de topo Bien, bien, bien ¡Otro algo! Suerte de topillo No puede ser Dos mil diamantes Ya en la segunda partida ¿Lo mataron? No lo mataron Pero bueno Ese me gusta Si lo matas Vale dos mil esaquila ¿Qué se hizo? Se desapareció Era Houdini maestro Increíble Si lo matabas Te daba dos mil Te lo juro Porque tenías dos kilos Igual el tipo que mataste Revivió Que sepas Oíste Por eso fue que te luchó Porque dijo Uy, uy, uy Revivo, revivo, revivo ¡Uy, uy, uy! Se está Pero ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Se acabó el corazón No puedes ser loco No me digas eso Está en el tercer piso, Crick Dios mío Tensión al máximo No me quiero arriesgar Una granadita infiltrada En el tercer piso No, no, no No le hagas Cassantronics, eh Yo sé cosas Tácticas Tácticas locas, eh Cuidado ¡Ay, mi madre! En el medio del mapa ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Buena! Puedo que se baje el otro, eh Aprovecha el bug Crick Prime Y dice que no No le sabe ¿Prim Crick? ¿Le sabe más que yo, el loco? Vámonos aquí Dense cuenta Las kills que se ha hecho Han sido todas En levantamiento de mira No ha tenido ningún combate A larga distancia A todas quienes han sido corta, media Vamos a ver si se hace kill De larga El levantamiento de Está bueno, eh Crick está concentrado Tengo que mencionar algo, eh Ojo Las camisetas Ojo, papá Representando Ecuador Vean el regalo que nos dio Me voy a dar una pequeña vuelta Ojo A ver, ¿me veo? No veas, Crick, eh Conciéntate, chamo Antronics activo Con el número 9 El chamo con el 10 Y Crick con el 10 también Somos iguales Él y yo, maestro Tú eres un número menos, digo Antonio es un número menos, dijo Sí, loco Porque soy único Y ustedes son respetidos Es correcto, bro Me acaba de caer el hocico, Crick Ahí está La tercera kill de Crick Se cayó No, Crick Hace rato cuando me mataron Por la espalda Ah ¿Pero qué? Yo dije que tengas cuidado Con la espalda Así que No lo puedo creer Yo es que yo soy un tiburón de tierra Yo es que yo sé la táctica El tiburón de tierra Es que yo juego esta vaina Hasta con los ojos cerrados Y cuidado con ahora Otra vez la espalda, maestro Es que Yo dije Esa kill es buena Pero El instinto de un mamut No falla Te la haces y te salvas, eh Si te la haces, te salvas Te lo juro Si te la haces No te mata más en esta partida Increíble Tensión Vamos, mamuito Vamos, mamuito Tensión Tensión rectal Esa fue buena Increíble 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 El tipo hizo así Se quedó en la pared, bro Ni siquiera se movió Esta es una sala privada Y la sala se llama Salven a Krek Quedan 10 ¿Ya tiene mejor top que la otra? ¿O no? ¿La otra le fue mejor? Sí, no Van iguales Por eso digo Ahorita Todo es ganancia Ok Krek Si la haces muy bien Te puedes quedar con esta partida Pero tienes la chance De jugar una tercera Y la tercera Si la pierdes cayendo Cero diamantes, papá Un clásico Una pregunta ¿Y la anterior partida No suman las kills con esta? No Tienes que elegir una, mamá ¿Eliges una, Krek? ¿Eliges una? No, es una estafa, papá ¿Eso no es una estafa? Aquí no se estafa a nadie, papá Cuidado, eh Carrito sospechoso Atraco ¡Ay, ay, ay! Cayó Cayó en la trampa de Ozon, maestro Momento de tensión Ay, Dios mío, Krek Ay, Dios mío, Krek Ay, Dios mío, Krek ¡Ay, Dios mío, Krek! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No me lo postre! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete el oxito inhaladores! ¡Lo mataron! ¡No te tocaba caer! ¡No lo mataron! ¡No! Hay otro más en la casa, ¿no? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! Bueno, no, cállate, chavo Es que el problema es que si Krek dispara ahí le van a disparar por la derecha porque yo conozco hablar ¿Viste? Y hay buenos reflejos, ¿eh? ¡Loco! ¿La quiere asegurar? ¿Krek asegurador? ¿Le asegura a Krek? Se la juega En ese nivel se ve peligro Se la juega Hay uno regalado ¡Vamos! ¡La parafar! ¿Cómo pega, Krek? ¡Cinco mil diamantes! No, Krek, cuidado Uno bajando por la izquierda ¿Lo viste? Uno arriba, una izquierda Uno derecha ¡Vete! ¡Tengo el ultra instinto activado! ¡Seis kills! ¡Seis mil diamantes! Cuidado, ¿eh? Ese luz es un cebo Ese luz es un malito cebo Mira cómo te estaban cazando, ¿viste? ¡Se la vagina! Loco, si la ganas, Krek Voy a jugar una lotería ¡Ay! No te creo ¡Loco! ¡Beno, y ese! ¡A ver, a ver! A ver, la de moverte ¿Te la sabes? ¿Te sabes la de moverte? Cuidado con la espalda, mi Krek Increíble Increíble lo que estoy Y no se come la mira ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Crick! ¡Vámonos! No, no No, no, no Tuve, tuve, tuve Tuve una visión No es cierto, Donato No, no es cierto ¡7000 diamantes, güey! Loco ¡Maldita visión! Sabía que lo iba a matar cayendo, loco Queda una sola aquí Si la gana, me juego el número Me jugo ¡Ay, ay, ay! Me juego el 2-8 ¿El 6-9? El 1-8 El top 8 Krek, tienes 11 paredes para Es rápido ¡Ay, ay, ay! Se ve que tiene No sé que tiene Pero con ese tiro se ve que tiene AW Hace 80 Pero no sé No estoy escuchando nada Precisazo ¡Bestia, hermano! Se está curando ese tipo Lo fueras tenido Precisión Mira, no sabes como lo fueras matado Krek Leíste tremendo 103 en la cabeza Y el juego te nerfió Gente, si la gana yo es que me quedo pelón Inserte en meme de Donato Pelón ¡Adiós! ¡Ojo! Loco Estoy más sorprendido porque Por lo que dije Increíble partida Se mandó Krek Y decía que era malo Ahí está, loco Para los que no confiaron en mí Yo confié en ti Dije, si matas a ese Ganas la partida Y ganaste ¿Y recompensa dónde está? Ya te va a recargar Cármate Gente, Krek tiene 2700 diamantes Y ahora con una transición Va a tener 10.000 ¡Y tarán! 10.400 diamantes Bueno, Krek No sé qué vas a hacer con tanto Porque según yo Tienes todo, ¿no? Tengo todo, sí De hecho, te quiero mostrar mi cuenta Y a ti también ¡Ojo! Like y suscríbanse Si quieren ver eso En el canal de Krek ¡Gracias! ¡Gracias!